Por diversos problemas personales, tanto económicos como maritales, un hombre decidió acabar con su vida ahorcándose en una ventana de la sala de su domicilio, en donde fue encontrado por su esposa, quien ante este lamentable hecho terminó en shock. Alrededor de las 4.30 de la mañana, paramédicos de bomberos acudieron al domicilio marcado con el 101 de la calle Jiménez, en la colonia Nuevo Mirasierra, luego de que Oscar Eduardo Malacara, de 35 años, fue encontrado sin vida por su esposa. Los paramédicos nada pudieron hacer para reanimarlo, así que se limitaron a solicitar la presencia de agentes del Ministerio Público y de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para tomar conocimiento del deceso. Luego de realizar el peritaje correspondiente, las autoridades ordenaron el traslado del cadáver al semefo para su necropsia, así como lo marca la ley. Para RCG informó, Christopher Banegas.